Estamos hablando aquí en el estudio con la abogada de inmigración Sarah Burrow sobre su visita que hizo ella y su esposo a la frontera, a un centro de detención y hablando sobre las historias de horror, las historias de terror, las historias de humanos que salen de sus países huyendo de la violencia y vienen a refugiarse o a buscar refugio a un país que esperan que les ayude pero que les da la espalda y separan a sus hijos. Las historias que hemos escuchado en las noticias ahora son aterradoras, son tristes, de violencia inimaginable, violaciones de mujeres que tomaron a sus hijos valientes y salieron de sus pueblos sin más pantalón que traían puesto y llegan aquí y se encuentran con esa situación. ¿Cuál es tu sentir en ese sentido? ¿Cuál es tu opinión? No lo entiendo, no lo puedo imaginar. Algo que no escuché aquí antes de irme, que escuché mucho ahí son las historias de la hielera, de la perrera. Esas cosas que aquí en Indiana por lo menos no estamos hablando del tratamiento que están encontrando al llegar. Pero lo que han sufrido en sus países de origen no lo puedo ni entender, no lo puedo imaginar. ¿Te platicaron alguna historia de alguna familia? Varias, sí, porque yo les estaba ayudando a prepararse para su entrevista con el oficial de asilo. Entonces... ¿Cuál es la que más te impresionó? La historia que más te impresionó. Hay tantas. Las historias de las mujeres indígenas de Guatemala, las Garifuna de Honduras, pero más que todo, cómo las organizaciones criminales en Centroamérica han intentado a usar a los hijos de esas personas para amenazarlas. O sea, esos niños han visto tanto, han visto la violación de sus madres. Han tenido pistola a su cabeza mientras roban a los padres. O sea, cosas que causan una trauma. Entonces, yo siempre estoy pensando, han sufrido esa trauma en su país de origen. Trauma en el viaje, en el transcurso de venir a los Estados Unidos. Trauma al llegar. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo termina eso? Sí, porque llegan los niños y los encierran en la hielera. En la hielera. En jaulas. Sí. Y es más trauma todavía y no comprenden ellos eso. ¿Es el asilo político la mejor opción para estas familias? Es decir, ¿qué tan difícil es obtener el asilo o aplicar para el asilo político? Es difícil. Es muy difícil. Decir que es la mejor opción, no sé, porque depende de cada caso. Pero yo puedo decir que el asilo con esta administración ha llegado a ser aún más difíciles. Porque hace unas semanas, por ejemplo, Jeff Sessions, el abogado general de los Estados Unidos, tomó la decisión de quitar a la violencia doméstica y a la opinión política contra las pandillas, quitar esas razones de las que cuentan para el asilo. Entonces, estaba trabajando con esas mujeres ahí, intentando explicarles esa decisión y cómo les afectaría porque muchas vienen huyéndose de violencia doméstica y de las pandillas. Y cómo contar su historia dentro de razones que sí cuentan para el asilo. ¿Qué es lo que cuenta ahorita entonces? ¿Qué es lo que cuenta para aplicar para el asilo? Son cinco cosas. Raza, religión, nacionalidad, opinión política y ser miembro de un grupo social particular. Pero antes podríamos contar como un grupo social particular, mujeres víctimas de violencia doméstica que no pueden dejar sus relaciones o sus parejas por temor de más violencia, por ejemplo. Sería un grupo específico. Pero ahora no es válido. Entonces, estamos intentando siempre buscar cómo el asilo es difícil aquí. Hay muchas personas que dicen aquí en este debate migratorio de las familias que llegan buscando asilo, de que ellos vienen con sus hijos ilegalmente a los Estados Unidos. Pero la verdad es que no vienen ilegalmente. Están llegando a los centros de inspección y a presentarse ellos en frente de los agentes de inmigración pidiendo asilo. Entonces, esto lo hace un poco más difícil para entender para el resto del público, ¿no? Porque obviamente no entienden cómo funciona el asilo político. Entonces, después de que están en ese centro de detención, que están en espera de la entrevista de temor creíble, ¿qué es lo que sigue? Pues, si pasan la entrevista de temor creíble, pueden salir del centro de detención. Normalmente con griete, con la cosa en el pie. Si no pasan la entrevista de temor creíble, pues, ok. Con eso, si salen del centro de detención, les llega su cita para ir a una corte de inmigración. Ahora sí, a presentar su caso frente a un juez. Y pelear su caso, exacto. Y si el juez lo acepta, lo aprueba, se quedan. Sí. ¿Qué tan probable es de que, qué tan difícil es que lo aprueben para que se queden? Es muy difícil. Y el problema más grande que yo veo es que esas personas están recibiendo consejo legal dentro del centro de detención de personas como yo. Pero una vez saliendo de ahí, no tienen nada. No tienen, tienen a dónde llegar, pero no tienen trabajo, no tienen recursos. Entonces, yo cuando estoy empezando a dormirme, estoy pensando ¿cómo va a conseguir una abogada esta persona, un abogado esta persona? Porque entonces... No tienen recursos. Ajá. Y yo pienso, saliendo, van a dejar sus casos si no deben. Sí, porque si no van, se convierten en fugitivos de inmigración. Muy bien, vamos a hacer otra pausa, Sara, y regresamos después de esto. No se vaya. ¡Gracias!